Gracias por continuar en este programa Transformate el Arte del Cambio Antes de irnos al corte Adriano estaba comentando del evento que va a tener el próximo sábado 20 de mayo en donde conjuntando las dos áreas tanto de coaching como de programación neurolingüística va a ser un trabajo personal y va a ser que tú, si al final de cuentas te animas, que espero que así sea te des esa oportunidad de hacer un trabajo en ti es un solo día, más adelante vamos nuevamente a mencionarlo para que por favor tomes nota de esto y que tú en un momento dado te des esta oportunidad de asistir en muchas ocasiones sabemos que estamos llegando al límite para que esperar a que ese límite trascienda inclusive a situaciones de desarmonización corporal como pudiera ser una enfermedad puede ser el momento a través del cual tú en este momento puedes empezar a trabajar en ti y créemelo que vas a empezar a transformarte internamente y eso va a traer un cambio en todas las personas que están a tu alrededor ¿por qué? porque de ti está saliendo precisamente ese cambio y al final de cuentas todo se refleja Adrián, bueno pues continuando con el tema del día de hoy que es muy importante ¿por qué? porque nos estamos dando cuenta como tanto el coaching como el metacoaching es una herramienta que las personas pueden acudir a él con toda la confianza ¿por qué? porque van a estar entre una persona que las va a escuchar sin juicios pero que a su vez les va a estar haciendo preguntas de tal manera que les van a hacer que entren en su interior recapaciten en su interior y que su misma sabiduría interna sea la que saque esas respuestas y que al final de cuentas el beneficio y la satisfacción que las personas tienen cuando terminan un proceso de coaching es inigualable ¿por qué? porque saben que trabajaron ellas mismas el coach y el metacoach simplemente es un facilitador ¿no? ¿qué es el metacoaching? ya más o menos nos dijiste más allá del coaching pero en sí ¿cómo es la técnica? ¿qué es? ok, la diferencia entre un coach y un metacoach es que en la escuela de metacoaching te voy a decir unos pocos nada más porque por el tiempo ok, uno es que trabajamos con modelos como el modelo de los metastados no nada más nos quedamos en el estado en que estás por ejemplo, comentábamos enojo sino nos vamos más arriba o sea, detrás de ese enojo ¿qué hay? furia detrás de esa furia ¿qué hay? frustración y vamos buscando estos nuevos metastados para poder empezar a hacer preguntas a través de estos metastados y también otra cosa importante que se hace en metacoach es un sistema que se llama metaprogramas ok, los metaprogramas son parte de nuestra personalidad nada más es esta palabra técnica ok, un ejemplo por ejemplo te voy a dar uno es la gente que se conduce globalmente ok, y el opuesto a global podría ser el tener estructura hacer los detalles de global a detalle las personas que somos globales o que nos conducimos globales como yo pues hay varias cosas que queremos en donde nos queremos enfocar entonces no te conviertes totalmente en una persona detallista con estructura pero aquí lo que hacemos es flexibilizarlo y en ocasiones necesitas tener esta estructura entonces los metaprogramas te ayudan para saber que puedes flexibilizar ok, otro ejemplo sería ok, opciones ok, me conduzco como una persona de opciones tengo una opción de ir a este lado ir para allá pero quieres hacer todo al mismo tiempo y a veces no lo haces bien porque no diriges tu energía entonces si tú de opciones te puedes pasar a procedimientos en algunas cuestiones vas a estar flexibilizando ok, esto es para poder ayudar al otro a encontrarse y a que tenga por ejemplo la persona que está de opciones una meta entonces la conversación cuando estás con tu coach lo que haces es reducirle las opciones ok, específicamente qué es lo que quieres hacer ok y al que tiene una sola opción abrirle para que tenga dos, tres o cuatro opciones o sea que no se quede ahí es digamos así para que nuestro público lo entienda como los extremos sí, sí, sí la persona que es holística la persona que ve todo de forma muy general en donde no va a pasar absolutamente nada en donde no se va al detalle pero por el otro lado la persona que quiere saber exactamente qué es lo que va a pasar cómo va a pasar en qué momento va a pasar o sea es tratar de flexibilizar esas dos formas con el objetivo de abrir abrir la mente ¿no? claro prácticamente claro y esto que me dices también o sea la persona que está en estructura en muchos procedimientos alguna vez estaba coacheando a una persona que estaba estudiando actuación y drama ajá pero le costaba trabajo porque no veía opciones le faltaba improvisar entonces hicimos una práctica para que pudiera tener opciones por ejemplo ahí está al revés del que tiene todas las opciones y este actor pues ya después empezó a ver que tenía otras opciones y que no tenía que ser tan rígido todo el tiempo entonces se empieza a abrir y bueno hasta ahorita sigue conmigo en algunas sesiones y ya rompió esa barrera del nada más estar en estructurado Adrián aquí entraría el caso de las generalizaciones también las personas que todo lo generalizan sí de hecho algo que trabajamos en en meta coaching y en coaching es generalizaciones distorsiones cognitivas ¿no? también de repente las personas se sienten confrontadas porque no ven cosas y por ejemplo alguna vez un coach que tuve paralela nunca me hacen caso ¿no? siempre llego tarde entonces y tú sabes que estas distorsiones cognitivas de repente pues no las notamos entonces es traer al otro a ver estas generalizaciones estas distorsiones cognitivas no es confrontar y que para para que la persona no se sienta mal sino es para que vea ese punto ciego realmente es traer hacia el frente ok entonces gente que está en generalizaciones también de repente si se necesita que que reduzca que que hable en detalle para algunas cosas por ejemplo yo me conduzco global de opciones pero cuando soy benchmarker que es otra de las diferencias de otras escuelas soy específico muy estructurado ok y hay procesos entonces yo lo puedo hacer si una persona lo puede hacer sabes que el resto lo puede hacer claro claro si porque ahí ya se se abre el camino me hiciste recordar el sábado precisamente en un curso en el que estuve les hice yo una pregunta a todo el público era un auditorio de cerca de 100 personas y la gran mayoría dentro de lo que yo pregunté la gran mayoría contestó todos dije a ver no momento cada quien responda por sí mismo claro responsabilícese por sí mismo porque porque en ese todos pues llamamos todos los que estamos aquí claro y generalmente lo que yo me he dado cuenta es de que quienes son estructurados hasta se quedan callados no dicen soy yo sino se quedan callados pero los que hablan en forma general en esa generalización somos todos entonces este metacoaching va enfocado mucho a esa parte no de quedarte nada más en la parte que se ve en el resultado como puede ser que estás enojado como puede ser que estás alegre como puede ser que estás en determinado estado sino que empiezas a escalar en esos estados para tratar de llegar digamos al estado origen de la situación y que a lo mejor ahí surge y tiene mucho que ver con esta parte del enojo por ejemplo porque generalmente nos enojamos con personas pero realmente hay algo de nosotros que al ir con el metacoach surge esta frustración surge este metastado a través del cual yo estoy reaccionando así con todas las personas y no es que tenga algo específicamente en contra de alguna de esas personas sino es algo personal y ahí es el trabajo fuerte porque el aceptar eso es en donde muchas ocasiones las personas dicen no ya no hasta aquí me quedo si fíjate que ahorita que estás hablando de esto hay un etaprograma que se llama multidireccional unidireccional entonces mi pregunta para las personas que nos ven es que eres tú cuando tú te enojas te enojas solo con la situación y con la persona o te enojas con todos ok entonces aquí es si eres multidireccional y con todos te enojas tratar de que tú la situación o la persona con la que estás enojada nada más sea direccionada hacia allá flexibiliza claro porque que tiene la culpa el vecino que yo me peleé con mi pareja con mi mamá y hay personas por la vida que van así en multidireccional si yo creo que un ejemplo claro de esto y ahorita lo estaba yo imaginando mientras ponías mientras estabas diciendo esto del multidireccional y unidireccional imagínate que estás en tu casa en la mesa en la sobremesa ya después de haber comido y todo alguien dice algo que te molesta y tú te levantas enojado con todo mundo y ya no le dijes la palabra a nadie cuando realmente fue una sola persona quien te lo dijo y aún así cuando tú cuando tú enfocas eso en esa persona tal vez sería bueno preguntarse porque me estoy enojando por eso realmente es la persona es el hecho que es lo que está sucediendo dentro de mí para que yo reaccione de esa forma claro y de aquí por eso es esta conversación tan poderosa porque es llegar a esto a saber si tú te conduces multidireccional o unidireccional hay un libro que me fascina del doctor Michael Hall que se llama en inglés diffusing hot heads que sería en español como difuminando las cabezas enojadas o el enojo ok que aparte es un curso eso que se siente así todo que sabes que tienes la sangre y se te sube que está hirviendo allá arriba que de hecho estoy haciendo la traducción para poderlo presentar aquí también con patrones de PNL con todas estas conversaciones poderosas cuando esté listo con mucho gusto los avisos por supuesto y es lo que dice o sea tu mismo estado de pánico de enojo ok de excitación es igual o sea es la misma parte fisiológica pero con diferente lo lo externa es diferente ok y es esto ok porque hay tantos grados o sea a lo mejor una persona no puede nada más estar enojada quizá furiosa tenga ira y atrás de esto que hay entonces es importante saber qué es lo que hay en esta película de la persona cómo está mapeando las cosas oye Adrián y en un momento dado ¿por qué una persona tendría que ir con un metacouch? porque en primera para encontrar preguntas perdón respuestas que su alma añora ok a veces no sabemos por qué funcionamos de cierta forma y creemos que estamos mal ok estoy utilizando un creemos en general y es importante que alguien esté ahí facilitando estos procesos de cambio ok no he leído en alguna parte en donde diga que el cambio siempre es feliz hay un proceso claro todo es un proceso y quién ha dicho que no es quizá doloroso el cambio entonces si tienes al lado alguien alguien que te ayude a salir pues adelante en lo que quieres profesionalmente ok ve con un metacouch con un coach alguien que dirija porque él sabe cómo te va a conducir para que tú encuentres tus propias respuestas claro pues mira ahí tienes la respuesta ya tenemos aquí algunos comentarios Adrián que si me permites los leemos rápidamente Daniel Aguilar buenísimo el tema muchas gracias Daniel María Elena Maldonado saludos muchas gracias María Elena Anabel Pérez fielmente seguidora del programa muchas gracias Anabel Gabi Kim saludos a los dos nos está saludando nuestra amiga en común Gabi Kim un abrazo Gabi que estuvo la semana pasada aquí con nosotros con mucho éxito también el Betia Santana saludos muchas gracias Irma Juárez excelente tema saludos para los dos gracias Irma Gerardo Zahid saludos interesante tema Jesús Buenrostro quien conocemos también saludos amigos les mando un abrazo un abrazo Jesús gracias por estar aquí con nosotros Pren Mirá gracias Álvaro y Adrián el coaching un proceso único para el que con un diálogo dirigido el coaching llegue a su propio diálogo interno y se sorprenda con lo que reconoce y redescubre de él mismo para su transformación claro muy cierto gracias gracias Pren Mirá un abrazo para ambos gracias éxito en tu evento Adrián te están te están te están comentando también Pren Mirá y bueno ya tenemos aquí también otras personas que nos nos están viendo gracias a todos por sus por sus comentarios nos has estado hablando Adrián de algunas diferencias del metacoaching con otras escuelas de coaching si cuáles serían las principales ok la principal es que nos basamos en siete modelos importantes entre ellos los ejes del cambio ok este modelo te ayuda a través de esta conversación y tú como metacoach siendo motivador desafiante hacer cambios ok y las preguntas poderosas de los ejes del cambio son si haces el cambio que ventajas y desventajas hay y si no haces el cambio que ventajas y desventajas hay este es el modelo de de los ejes del cambio otro importante aparte del que ya mencioné de los meta metastados es el somos una de las escuelas que tiene un benchmarking que es como una evaluación no te puede certificar como coach si no es eres benchmarkado o evaluado ok es para tener este control de calidad para saber que los coaches que salen o que van a ayudar a los demás en sus procesos de cambio que van a salir al mundo a sembrar estos cambios ok importantísimo esto que acabas de mencionar Adial desafortunadamente mira el coaching se ha vuelto muy popular y digamos que hasta se ha puesto de moda y hoy mucha gente se llama coach pero no no son coach no están certificados con todo respeto en muchas ocasiones nada más estudiaron algún curso de fin de semana y ya con eso se llaman coach y empiezan a querer dar acompañamientos tengan por favor mucho cuidado lo único que les pedimos es de que si tú te decides es optar por esta opción del coaching o del metacoaching por favor averigua los antecedentes del coach pide todo lo que tú quieras pedir en cuanto a sobre todo una certificación totalmente avalada con el objetivo de que sepas que vas a estar en buenas manos porque desafortunadamente hay personas con poca honestidad que se llaman coach y realmente no lo son que no te enseñen un diploma si te enseñan un diploma desconfía por favor de lo que de lo que están haciendo claro y bueno pues de un metacoach más porque inclusive como bien lo acabas de decir es el que certifica precisamente a los coaches así es que ten mucho cuidado porque porque el metacoach lo que hace y sobre todo a través de esta técnica lo que hace es de que está avalando la calidad del trabajo que tú puedes tener en un proceso de este tipo de hecho la sociedad internacional de neurosemántica se encuentra en 40 países el cofundador Michael Hall viene a dar el curso de metacoaching una vez al año aquí en México va a otros lugares a otros países a hacerlo pero aquí ya vemos instructores que podemos dar los primeros dos coachings o coaching essentials y coaching genius que es la preparación para el metacoach y aquí en México hay dos master trainers que también lo dan ok Michael a veces viene ok cuando va a dar un tema nuevo un curso nuevo él viene lo presenta y los que entrenamos podemos entrenarlos como resiliencia como riqueza integral hay la autorrealización que es otro importante que quería mencionarte el metacoaching también está permeado de autorrealización ok de los cuadrantes de la autorrealización como llegar de sólo los significados a lograr algo y hacer porque hay gente que nos dirigimos mucho a los significados a los sueños a nuestras a lo que queremos pero no hacemos entonces estos cuadrantes nos ayudan a pasar de sólo el sueño a hacer y al revés los jefes que algunos alguna vez hemos tenido que se dedican a sólo hacer los resultados y muéstrame con tangibles lo que has hecho no hay esta parte de los significados entonces la escuela de metacoaching también ayuda a través de estos cursos de autorrealización excelente ¿a quién va dirigido el metacoaching? puede ir dirigido desde los padres de familia a tutores imagínate tener estas conversaciones poderosas con tu familia con tus hijos ok es estar con ellos realmente preguntando no dirigiendo ni no aconsejando sino también sacando sus recursos ok entonces puede ser para padres para tutores para docentes ok también pues ellos que están en grupo podrían también hacer algo de coaching para poder tener al grupo bien que llevarlo al siguiente nivel o que para ejecutivos que para líderes para gente que tiene empresas que quiere desarrollar una propia empresa fíjate que mencionabas al principio esa parte nuclear esa parte básica como hasta en la familia se debería de dar eso yo siempre he dicho que estoy medio peleado con la educación aquí en México porque digo está bien todas las materias que nos nos inculcan desde un principio pero bueno como cultura general está bien pero yo le doy más énfasis a la parte personal entonces que pasaría si desde muy pequeños tuviéramos este tipo de conocimientos de aprendizajes y sobre todo de llevar a cabo los problemas de comunicación que hoy por hoy mucha gente habla de ellos y más en la etapa actual en donde podemos estar todos reunidos en una misma casa pero cada quien con su teléfono celular con su iPad con su iPod etcétera etcétera pues si estamos aquí reunidos pero realmente no estamos juntos porque cada quien está en su ocupación digital como ahora se le llama entonces esos problemas de comunicación no existirían o serían mínimos claro porque porque como lo dices que pasaría si a nivel familiar empezamos a hacer esas preguntas poderosas pero abriéndonos a recibir lo que nos van a decir las otras personas claro sin juzgar sin calificar sin dar consejos sino simplemente a ver tratar de escucharte observarte en tu integridad integralidad con el objetivo de ver pues tu lenguaje verbal como es que me quieres decir con eso y todo seríamos otra cosa claro y lo acabas de mencionar perfectamente empezando con el núcleo familiar para mi Metacoaching cambió mi vida yo tengo una mejor relación con mi familia con mi pareja afortunadamente una de mis bueno mi hermana está empezando su proceso de coaching mi pareja igual y no te imaginas las conversaciones tan diferentes porque realmente aclaramos o clarificamos no te voy a dar un ejemplo alguna vez con mi pareja yo decía es que me da pena lo que está sucediendo y para él pena era vergüenza cuando yo para mi pena es dolor cuando clarificamos y dijimos lo que significaba pena se acabó el conflicto si totalmente con mi hermana sucedió algo parecido clarificamos un punto yo la llamé pesimista malamente le pido perdón nos está viendo y realmente yo lo que quería decir es que en esta cuestión de los metaprogramas ella se y yo también me conduzco a veces pesimista y quiero llegar al optimismo y nada más la diferencia es que pues el pesimismo es permanente y lo tomas personal entonces cuando lo clarificamos no sabes qué diferencia entonces empezando desde tu familia hasta otros ámbitos de tu vida puedes mejorar fíjate como este tipo de herramientas que tenemos a la mano nos ayudan por supuesto en la parte personal ¿por qué? porque nos hacen el que entremos en esa parte en esa exploración como nos mencionaba Adrián en un principio en esa exploración personal y qué mejor que sea acompañados de personas que estén certificadas internacionalmente para este tipo de trabajos y cómo eso déjaselo al metacoach tú preocúpate por encontrar tus propias respuestas lo demás déjaselo al coach o al metacoach ¿por qué? porque ellos te van a facilitar el que tú vayas encontrando esos caminos el que tú vayas explorando dentro de ti y que cuando tú ya tengas la respuesta además de tener la respuesta todo ese trabajo personal que ya realizaste va a ser de total satisfacción para ti Adrián se nos está acabando el programa se va muy rápido ¿nos puedes repetir nuevamente del evento que vas a tener el próximo 20 de mayo? sí, el 20 de mayo voy a tener junto con una de mis compañeras teachers se llama empezando con tu niño interior ok y son técnicas entre ellas de PNL para reencontrarte con él ok ella va a tener la parte sistémica y yo voy a dar la parte de ejecución con la PNL y es este mayo 20 empezamos a las 10 de la mañana al hablar del niño interior estamos hablando de lo que nos marca la teoría del niño interior en cuanto a todas esas heridas que cada uno de nosotros tenemos y que por lo general las traemos de aquella etapa de 05, 06, 07 años en donde todavía no teníamos el razonamiento suficiente como para poderlas procesar pero que se quedaron instaladas dentro de nosotros sí estamos hablando de eso ¿verdad? sí de esa parte sí porque para en muchas ocasiones las personas al hablar del niño interior hablan de que tengas la creatividad de que hagas de que corran no estamos hablando de esta parte en donde todas aquellas heridas que quedaron instaladas dentro de nosotros a través de este de este evento que va a tener Adrián tú vas a poder trabajar en ellas y vas a poder sacar lo mejor vas a empezar a destrabar muchas cosas y vas a ver cómo tu mundo se te va a abrir a partir de ese momento Adrián pues nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa queda abierta para ahora que termines la traducción del libro por favor que nos avises y con mucho gusto nos hará mucho gusto el que lo vengas a presentar aquí y lo hacemos la promoción respectiva gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti por la invitación con mucho gusto y bueno pues yo lo único que me resta es agradecerte agradecerte por haber estado nuevamente con nosotros recuerda que la felicidad no se persigue la felicidad simple y sencillamente se practica se practica si es tu deseo practicarla hazlo y hazlo ya porque tal vez no haya otro día para poderlo realizar soy tu servidor y amigo Álvaro Patricio y te espero el próximo martes en esta cita semanal que tenemos para tu programa Transformate el arte del cambio nos vemos el próximo martes hasta luego bye gracias Adrián gracias y 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